y él ya decía y manifestaba que ojalá las finales ya se dé en un escenario que ustedes se merecen un escenario que definitivamente por muchísimos años ha estado totalmente abandonado y no puede ser posible que ahora nomás les demos un aplauso a los vice campeones tanto de hombres y mujeres que definitivamente hacen su esfuerzo para hacerle quedar bien a su parroquia pues por supuesto y les vengo trayendo las buenas nuevas decía que se han ganado ustedes con ese esfuerzo el premio del gas municipal de la tacunga yo mismo tengo ya 40 mil dólares para ese graderío imagínense que va a quedar hermoso porque tenemos que hacer no solamente graderíos sino que tenemos que hacer camerinos baterías sanitarias ahí estamos completando hoy mismo ya están como 40 volquetadas de tierra negra porque queremos tener un estadio no envidiable como otros estadios la semana anterior estuve igual inaugurando en pilacoto y ustedes ven ese escenario tan bonito que tiene huaytacama créanse que me motiva de sobremanera para el otro año estaremos de nuestro propio escenario que será un estadio de primera que tendrá huaytacama y que será el orgullo de los cotopaxenses para que se hagan no solamente el campeonato de huaytacama sino que rotemos con todos las diez parroquias rurales y las de la mañana venir acá con la banda de pueblo la banda de ustedes alegrarles que definitivamente a todos ustedes desearles el mejor de los éxitos el mejor de los éxitos porque ustedes quieren campeonar no a ver quién quiere ser campeón de este campeonato no